Chilenas de los plebes de Guerrero Con esta chilena saludamos a la gente de Oaxaca y Guerrero Y el saludo va para el grupo Los Grandes del Valle Y suénele, suénele, compa Y puro es Guerrero Y échale, échale mis plebes de Guerrero Música Saludos va para los amigos Rafael Hernández, Serapio Hernández y Fernando Hernández Y puro es Amartinteras, Oaxaca, compa Música Saludos para la gente Música De San Miguel Grande Guerrero Música Zapatearle bonito mi raza Música 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 Y el saludo va para el grupo Resplandor Oaxaqueño Música Y un bonito saludo para la familia Guerrero De San Agustín Viejo Guerrero Música Música Plebes de Guerrero Música 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 Gracias por ver el video